Talía estaba súper sorprendida, pero más sorprendido estaba Tommy Motola. Cuando me vio, me dijo, no, hasta aquí me sales tú. De verdad que se sorprendió muchísimo. Hasta la sopa, Martita. ¿Cuántas horas viajaste para llegar hasta donde estaba Talía? Es verdad, no estaba en Nueva York, ¿no? Ella estaba en East Hampton, Nueva York, que con todo y tráfico de aproximadamente tres horas y media. ¿En East Hampton? Te cuento que estaba lloviendo muchísimo. East Hampton, exacto. Con todo y tráfico, pues, se nos hizo bastante complicado. En la playa, vamos a decir, en la playa de los Hamptons, allá donde estaba Ronnie de la vacación la semana pasada. Exacto. O no, Ronnie estaba en Fire Island, me confundí. No, Ronnie no estaba por ahí. Pero sí, ella estaba en un lujoso restaurante de East Hampton, acompañado con su familiar y, por supuesto, con su querida abuelita y su madre. Vean ustedes a continuación, porque nosotros vimos de todo. Vean y después les platico. En una escena íntima dentro de un lujoso restaurante de Nueva York, Thalía celebró su cumpleaños número 38 al lado de su esposo, su madre, su abuela y su hermana Ernestina. Y aunque no fuimos invitados, pudimos ver, desde el estacionamiento del lugar, el preciso momento en que le cantaban el feliz cumpleaños a la diva mexicana. Un poco más tarde, pudimos hablar con la festejada y comprobamos que, aunque no tenía casi nada de maquillaje, su cara era la de una quinceañera. ¡Feliz cumpleaños! ¡Está hermosa! Óyeme, ¿cómo te sientes de cumplir 38 años y que te ves de 15? Yo la verdad me siento, no sé de quién estás hablando, porque estoy cumpliendo otra vez mis 15 años. Estoy feliz, estoy muy contenta, muy emocionada por estar con mi familia, mi abuela amada que está conmigo, con mi hija. Entonces, generaciones, todas estas generaciones, mi mamá, mi hermana, los hijos de Tommy, o sea, toda la familia estamos felices. Entonces, el aprecio de mis fans que me hacen fiestas virtuales, que me hacen millones de regalos, que hacen tantos detalles para hacerme feliz. ¿Dónde está Sabrina? Yo dije, de repente está una buena oportunidad para conocer a tu niña. Mi reina, mi reina, no. ¿Dónde está ella? Mi reina está dormida ahorita, así, así, en la mano de Dios, así está dormida, mi hija. Pero me traje su muñequita favorita para que esté cerca de mí. ¿Por qué llorabas? ¿De emoción estabas llorando? No, pues imagínate, ve, no paran los teléfonos. ¡Ay, Dios mío! De emoción, de felicidad, de gente que de pronto hace años que no veo. En esta celebración íntima pudimos ver la foto de Thalía en algunos de los platos servidos. Y no podemos dejar de comparar esta fiesta de celebración a la que hace unas semanas le hizo Marc Anthony a su querida Jennifer López. De verdad, es que es el mes, es el mes, fíjate nada más. O sea, los virgos somos así como muy especiales en nuestras formas de llevar nuestras vidas. Y como Thalía, al igual que Jennifer, tiene maridos espléndidos y, por supuesto, ricos. Entonces venía la pregunta obligada. Háblame de regalo que te dio Tommy, las botas, que sí las vimos. Me dio bastantes cosas, pero, o sea, entre ellas, entre ellas, aparte de entre ellas. ¡Qué linda! Así mis aretitos, mi anillo. El anillo. Me dio un anillo hermoso, un diamante rosa y unos aretes de diamante, ¿no? Pero la que más me gustó fueron mis botas vaqueras, espectaculares, con unas fotos del disco de Lunada, que es algo muy hawaiana, y las mandó a hacer al Paso Texas. También hablamos con su querida abuelita. Feliz, muy feliz cuando estamos aquí cumpliendo los años. Vamos a encantar. Ya, bueno, siempre venimos. De verdad que Thalía se veía feliz, señores, se veía muy tranquila, muy en paz. Sí estaba llorando, estaba emocionado, acuérdense que fue una cena totalmente privada, solamente con la familia. Y yo digo que lo más especial que allí también se encontraba su querida abuela, que ya, por cierto, tiene 91 años. Y yo sé que eso fue algo muy íntimo, muy especial para Thalía. ¡Qué linda! También les cuento, también les quiero contar bien rapidito, que Thalía, por primera vez, durante casi siete años que llevo viendo y entrevistando a Thalía, la vi manejando. Y ella me dice que eso, pues, le sirve a ella de terapia. ¿Porque ya Tommy no puede manejar o...? ¿Cómo que ya Tommy? No sé, oye, Thalía, qué linda luce, de verdad. Esto es en serio, luce preciosa Thalía en estas imágenes. Oye, tú sabes que... Muy, muy bonita. Yo creo que esto es parte de como el nuevo look de ella ahora, casi sin maquillaje. No, pero está muy bonita, tiene una cara muy linda, me parece que luce muy bonita. Y qué bueno que la abuelita fue. Mientras más le da menos maquillaje... Que la abuelita está más clara que todos ellos. No, la abuelita de verdad que es la candela, como le decimos nosotros... Con 91 años. De buena fe, 91 años. Hablé con ella en el teléfono, Raúl, ayer y... Está más clara que Yelena. Sí, te lo juro, y está tan clara que digo, abuela, ojalá tuviéramos la fuerza que tiene ella a los 91 años. Qué linda Dios la bendiga. Ven acá, Yelena, ya que tú estás con nosotros, ¿qué tú opinas? No, pero pregúntale por Tommy, ¿dónde estaba Tommy? Por Tommy, Tommy estaba ahí. Lili, es que de verdad fue tan chistoso cuando Tommy Motola me vio. Él se sorprendió, yo creo que más que la misma Thalía, porque de verdad que él jamás imaginaba que yo, su reportera favorita, fuera a llegar allá a entrevistar a su esposa. Me invitó a comer por lo menos, ¿no? No, Raúl, fíjate que nosotros llegamos justo en el momento que ellos estaban comiendo. Oye bien, cenaron y después de ahí se empezaron a comer el bizcocho y todo eso. Nosotros después decidimos hablar con Thalía ya después que se terminó, después que estaban terminando de comer el bizcocho, pero ni siquiera me invitó a comer absolutamente nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!